Hola mis hermanos, soy Liliana y les doy la bienvenida a este culto de Juegos Santo donde recordamos al Hijo de Dios arrodillado ante sus discípulos con una toalla llenida a su cintura preparada para el trabajo, lavando los pies de ellos en señal de humildad y luego compartiendo el pan, dejándonos como enseñanza en estos dos actos que la humildad, el servicio de nuestros hermanos y el amor se entrelazan para mostrarnos el camino hacia Dios. Ahora, para comenzar esta reunión, leemos los cinco primeros versículos del Salmo 8. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo, con la alabanza de los pequeños de los niños de pecho has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿qué es el ser humano? ¿por qué lo recuerdas si te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios y lo rodeaste de honor y dignidad. Amén. A veces te pregunto ¿por qué yo? Y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. ¿Por qué yo? Entonces redescubro una verdad. Ni vida, nuestra vida, es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte. Con todo nuestro amor, esto que somos, que te daré, que te daremos, si todo, todo, no es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos, es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco, que te daré. ¿Qué te daremos, si todo, todo, no es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió al latir de tantas vidas. Y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibidas. Por eso tu altar luces, vino y pan, son signos y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daremos, si todo, todo, no es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Mi Señor, cómo decirte gracias, si todo es tu regalo. Como dice esta hermosa canción que acabamos de escuchar. Porque nos diste vida abundante, porque la seguirás dando, por eso te damos gracias. Porque somos tu creación preciada, también te damos gracias. El camino de la salvación, tantas cosas para agradecerte. Nos unimos al sentir del salmista en el Salmo 116, que dice, Amo al Señor porque ha escuchado mi súplica, porque me ha prestado atención. Toda mi vida la invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó, y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. ¿Cómo no agradecerte, Señor? El Señor cuida los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias por tu fidelidad? Vamos a orar cantando. Oh, Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serán. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, Las estaciones del año también Unen su canto, cual fieles criaturas. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, Y por los siglos mi todo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Y nos sigue enseñando a ver a los otros y a las otras con sus ojos. De amor, de compasión, de inclusión. Un amor profundo y comprometido. Y solo su espíritu puede inspirar en cada uno y en su iglesia toda este amor. Así escuchamos el evangelio de Juan en el capítulo 13, en la voz de Mariosca. Y le pedimos en este momento a nuestro Señor conmueva nuestras vidas al recibir su mensaje a través del pastor Hugo Santos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judá, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieréis. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento vuestro os doy, que os ame unos a los otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos a los otros. Hoy hemos leído un pasaje del evangelio, en el cual Jesús, próximo a ser arrestado, lava los pies a los discípulos. En la mayoría de las iglesias cristianas del mundo, se habrá considerado hoy este pasaje, que es único en los evangelios. Pero quienes hemos leído un pasaje bíblico antes, muchas veces corremos el riesgo de perder el dramatismo que el texto de la situación encierra. Conocemos el principio y el final. Nos suele pasar como cuando vemos una película por segunda o tercera vez. Podemos disfrutar con la historia, pero no suele ser igual que la primera vez. Yo diría que el pasaje leído es una historia un tanto extraña. Uno puede comprender la reacción de Pedro. Tal vez nosotros, si hubiésemos estado así, hubiéramos tenido una actitud semejante. Jesús, no permitiré que me lave los pies. Jesús reacciona con un enojo como pocas veces tuvo. Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Si no sos capaz de dejar a un lado tus prejuicios, si no podés cambiar los paradigmas con los que te acercás a esta situación, los esquemas con los cuales vos ves la realidad, si no sos capaz de ver a Dios a tus pies lavándote los pies, entonces no tenés nada que ver conmigo. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Dios? Tal vez majestuoso, entronizado, y hasta a veces perseguidor y de mal humor, con el ceño fruncido sobre todo cuando no actuamos bien. Un ser a la medida de nuestras imágenes interiores y de nuestros fantasmas. Y como desearíamos llegar a ser Dios, nos planteamos a veces frente a los demás, con una imagen que podría tornarse como de seres infalibles, majestuosos, arrogantes. Alguien dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según un relato del Génesis, y el ser humano se lo pagó con la misma moneda. Pero no hay manera de conocer a Dios que a través de la vida de Jesús. Él mismo dijo una vez, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero creer en Jesús no es creer en cualquier Jesús, sino que el Jesús que nos ofrece el Evangelio es el Dios de la toalla y la palangana que se pone a la altura del ser humano, que no tiene problemas en ocupar ese lugar si de alcanzar al ser humano se trata. El Dios que vemos en Jesucristo es el Dios de la toalla y la palangana. Es el Dios que se humilla a los pies del hombre. Es el hombre del servicio al necesitado. Dios quiere servir. Parecería esto una locura cristiana. Podríamos concebir que se levante incienso sobre los altares a Dios, que se le ofrezcan sacrificios, pero que sea Dios el que se ofrezca en sacrificio para nosotros, por nosotros, que sea Él el que se entregue a nuestra vida, es humanamente hablando difícil de concebir. Y es que este gran gesto de Cristo prepara el otro gesto que vendrá después, el morir por los seres humanos. En un momento como el que estamos viviendo, donde la vida humana parece valer tan poco, donde la violencia de todo tipo hasta se convierte en un espectáculo, donde la palabra tan a menudo se torna un arma que estropea la vida del otro. El Señor nos llama a creer en el Dios de la toalla y la palangana, que ha elegido este camino para alcanzarnos y decirnos cuánto nos ama, para asegurarnos el valor de nuestra vida, donde somos una cosa preciosa para Dios, parte de la creación de Dios. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Por eso la reacción frente a Pedro. Si no podés soportar a Dios a tus pies lavándote los pies, entonces no podés ser mi discípulo. Si no entendemos que Dios ha tomado la iniciativa para alcanzarnos, si nosotros no somos plenamente conscientes que Él nos ama más de lo que nosotros le amamos, si no terminamos de entender que fue a la cruz para unirse definitiva y eternamente con cada uno de nosotros, si no dejamos que nos sirva en ese contacto íntimo que Él quiere tener con nosotros, entonces nos estamos perdiendo algo esencial del mensaje del Evangelio. Pocas veces somos tan poco crecientes como cuando nos desvalorizamos y nos sentimos poca cosa, y peor aún, cuando hacemos cosas que nos hacen daño o no nos vemos como Dios nos ve. Ese Jesús que, como diría el apóstol Pablo, aunque existía con el ser mismo de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo presentándose como un ser humano. A este Jesús es al que debemos aceptar y al que debemos acudir. Esta fe en el Jesús de la toasia y la palangana no solo afecta nuestra relación con Dios, sino la relación con nosotros mismos, porque nos habla de quién somos. El modo como nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta en forma decisiva en todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, en el amor, en nuestras relaciones personales y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas ante diversos acontecimientos depende de quiénes somos y qué pensamos que somos. La autoestima, de eso se trata, cuando es realmente positiva, es un requisito fundamental para una vida plena y surge de un sentimiento de capacidad y valor personal. Tener una autoestima baja es sentirse inepto para la vida, desacertado, no con respecto a esto o aquello, sino desacertado como persona. Lavar los pies a los invitados en una fiesta era el trabajo de los esclavos. Jesús se despoja de su manto, símbolo de dignidad y autoridad. Los discípulos no estaban preparados espiritualmente para humillarse y adoptar la actitud de un esclavo. Él se despoja de su manto y, arrodillado, comienza a lavar los pies a sus discípulos. Pero les estaba dando una lección. La grandeza, para quien tiene la visión del reino de Dios, es la que otorga el servicio. Por eso Jesús tiene todavía algo más para decirlo. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús estaba, en un tiempo próximo a la despedida de ellos, no solo interesado por la relación que cada uno de sus discípulos tendría con Él. Él estaba también preocupado por la relación que tendrían entre ellos. Si necesitamos un fundamento para basar la existencia de la Iglesia, sin duda acá tenemos uno que parte de la intención de Jesús de fundar una comunidad diferente. Jesús es un ejemplo para nosotros. Lavar los pies significa algo más que servir a los demás. Como Jesús, nosotros debemos agacharnos ante nuestros hermanos, así donde ellos están, aun cuando estén sucios y enfermos. Así en zonas íntimas como los pies, donde no se pueden aceptar. El amor incondicional libera al otro de su propio autodesprecio. Una de las cosas de las comunidades cristianas es lavarse y curarse las heridas unos a otros. Él quiere comunidades que se reciban mutuamente y se amen, para que cada uno se sienta a sí mismo como salido de un baño consciente de su belleza y despidiendo un perfume agradable y renovador. Y esto, dejo de ser un detalle en la vida de Jesús, se constituye en la señal de la comunidad de los discípulos. Por esto Jesús dijo, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se la da cuenta que son discípulos míos. Si es cierto aquello de que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos, esta verdad alcanza lo que sucede en nuestras iglesias. Más aún, es parte del fundamento de las mismas. El amor del que hablaba Jesús no surge por un decreto como un mandamiento más, ni debe quedarse en las buenas intenciones del querer amar. El amor nace, se recrea, crece y se perfecciona en el encuentro, en el conocimiento mutuo, en lo que surge del trabajo y la vida en común. Allí donde el espíritu va haciendo su obra, no sólo en, sino entre. En la clase de una escuela, un profesor indicó a sus alumnos que compusiesen una lista con las siete maravillas del mundo. Más tarde pidió que leyesen lo que habían escrito. A pesar de algunos desacuerdos, la masiaría votó por lo siguiente. Primero, las pirámides de Egipto. Dos, el Taj Magal. Tres, el Canal de Panamá. Cuatro, el Empire State. Cinco, la Basílica de San Pedro. Seis, la Muralla China. El profesor buscaba consenso para la séptima maravilla, cuando notó que un estudiante estaba callada y no había entregado aún su lista. Así le preguntó si tenía problemas para hacer la elección. La chica respondió, sí, un poco. Me cuesta decidirme porque son tantas las maravillas. El profesor, tratando de animarla, le insistió. Decínoslo lo que tenés escrito. La alumna titubeó, pero finalmente leyó. Creo que las siete maravillas del mundo son, uno, poder pensar, dos, poder hablar, tres, poder actuar, cuatro, poder escuchar, cinco, poder servir, seis, poder orar, siete, la más importante de todas es poder amar. Después de estas palabras, el salón quedó en absoluto silencio. Estas siete maravillas están al alcance de cada uno de nosotros. No dejemos que pasen inadvertidamente delante nuestro. Al contrario, revaloricémosla y dejemos que nuestra vida nos haga maravillarnos cada vez más. Jesús no solo muestra cómo es él, sino cómo espera que seamos con los demás, que también son seres humanos amados por Dios. En el gesto de Jesús que estamos considerando, encontramos el más grande estímulo para embarcarnos en una vida de servicio y de amor a nuestro prójimo. Y no quiere hacerlo Dios a través del decreto, de la orden, sino del manso ejemplo que vemos en Jesucristo. Entonces, si Dios es así, cuán distinto es el concepto de Dios que habré de tener, cuán distinto es el concepto del mundo que habré de comprender, cuán distinto es la visión de mi vida que determinará mis acciones. Conocer a Dios no es tener una idea de Dios ni una imagen de Dios. Conocer a Dios es conocer una persona. Y cuando yo conozco una persona, hay una compenetración, hay una unidad con esa persona. Cuando contemplamos al Jesús de los Evangelios y ahí comenzamos a discernir las características de la personalidad de Dios, Entonces me doy cuenta por qué Dios tuvo que venir como un hombre, en forma de un carpintero, para que nosotros pudiéramos comprenderlo, visualizarlo, en alguna medida ver a Dios buscándonos. Que estos días de Semana Santa nos den una nueva visión de quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es nuestro prójimo a quien debemos amar. Y así como un vaso se va llenando al punto de rebalsar, pidámosle Dios, fuente de agua viva, más y más de su amor, y dejémonos llenar por su presencia. Será la mejor manera de celebrar la Semana Santa. ¡Gracias! 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 Como dice la canción, Dios nos hizo y Dios nos creó, Dios nos conoce, vamos a tener un momento de reflexión antes de confesar nuestros pecados al Señor. Después de escuchar el mensaje del Pastor Hugo Santos y habiendo leído el Evangelio que nos pide que nos amemos unos a otros en Cristo para poder servir y cuidar de nuestros hermanos dándonos cuentas del valor que Dios nos da dentro de su plan divino y rescatando lo mejor de nuestra condición humana para tratar de amar como Cristo nos amó Con este sentir, confesemos nuestros pecados al Señor Oremos en silencio Oremos Nos presentamos ante ti Señor con las mentes y los corazones abiertos dejando nuestras cargas, conflictos y pecados Te pedimos nos ayudes a mejorar y a ser verdaderos siervos tuyos Nos ponemos en tus manos como arcilla fresca para que podamos ser en ti hombres y mujeres nuevos Amén Yo quiero ser Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso nuevo Yo quiero ser Señor amado Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Y así en esa última cena con sus amigos sus discípulos y partiendo el pan y compartiendo la copa mostró y les mostró su entrega esas señales pequeñas Si alguien quisiera mostrar la manera de seguir amando ¿Acaso eligiera de cuánto tuviera lo de más valor? Tú en cambio elegiste un vino y un pan orando dijiste mi cuerpo, mi sangre la ofrenda total copita de vino trocito de pan señales pequeñas misterio esencial revelan y esconden la inmensidad del amor divino pasión sin final ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Señales pequeñas, misterio esencial, revelan y esconden la intensidad del amor divino, pasión sin final. Y así vamos a compartir en este tiempo el pan y el vino. Ustedes piensen que somos tan importantes para el Señor, es tan importante este tiempo para Jesús, que pudiendo haber escapado y huido tan cerca de su muerte, él se sienta en calma y en paz a comer con las personas que ama por última vez. Así de importantes somos que la Iglesia cada vez que repite este acto, rememora y tiene en su memoria activa este servicio de Jesús, como el lavado de los pies, como la mesa servida, como el pan y el vino compartido. Así es este tiempo, así de importantes somos. Por eso nosotros recordamos lo que nuestros mayores nos han transmitido, que aquella misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, habiendo dado gracias, tomó el pan y les dijo que coman, porque este es su cuerpo partido en favor de aquellos que de él comen. Por eso nosotros cada vez que comemos del pan, lo hacemos en memoria de Jesús. Y así te invito ahí con ese pancito que tenés seguramente preparado, que lo comamos ahora. Te invito a que comas conmigo, con el Señor Jesús y con toda una comunidad enorme que te está acompañando. Así también, después de haber cenado, el Señor tomó la copa en sus manos y cada uno de los que estaba allí bebió con él, porque en esta copa se confirma el nuevo pacto que es en la sangre del mismo. Y cada vez que la bebemos, nosotros lo hacemos en memoria de él. Por eso ahora te invito a que esa copita, ese vaso con vino, con jugo, o con lo que hayas preparado, lo podamos compartir ahora. Dale, tomemos entonces juntos y juntas de lo que el Señor nos invita. Y así, habiendo participado del pan y del vino, somos enviados al mundo en este tiempo especial de resurrección que se viene a sostener en alto la esperanza que nos mantiene en el servicio, en la entrega y en la capacidad de brindar amor frente a un mundo que sólo sabe odiar. Que ese amor, esa ternura de Jesús, se transmita a través de nuestros actos y palabras. Que así sea hasta que nos volvamos a encontrar y que la gracia del Padre y Madre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.